Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Alba durante los ocho primeros episodios de la duodécima temporada de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de La que se avecina del 12x01 al 12x08. Así ha sido esta sección donde en cada entrega repasamos la trayectoria de los principales personajes de La que se avecina durante los ocho primeros episodios de la temporada número 12. En este vídeo vamos a repasar lo que le ha ocurrido al personaje de Alba, interpretado por el actor Víctor Palmero, durante estos episodios. Comenzamos. En estos ocho episodios de la duodécima temporada de La que se avecina, Alba y Alejandro no tienen dónde vivir y se instalan en el primero C sin que Antonio lo sepa. Alba tiene miedo de que Alejandro caiga en las garras de Rosana y le pide que le deje en paz. Alba decide apoyar a su amiga Lola con su nuevo trabajo en un túnel del terror y consigue trabajo en un restaurante de éxito, pero tiene que hacerse pasar por Álvaro para que le cojan. Alejandro le ve y comienza a sospechar a Alba porque cada vez que hacen el amor, Alejandro en esta ocasión le pide que se quite la peluca, por lo que Alba comienza a sospechar que Alejandro pueda ser homosexual. Alba descubre, tras un descuido de Fermín, que Alejandro es gay y rompe su relación con él. Bueno, de nuevo el personaje de Alba vuelve a centrar sus tramas, en este caso en un tema amoroso, algo que ya ocurrió en su primera temporada completa, en la novena, concretamente con el personaje de Teodoro, durante la décima y la undécima temporada, con el personaje de Enrique, con el personaje de Alejandro y esta vez también con el personaje de Alejandro. Sí que es verdad que el personaje de Alba en estos ocho episodios ha tenido tramas propias, como por ejemplo la del restaurante, una trama que a mí me ha parecido bastante curiosa, sobre todo porque hemos vuelto a ver de nuevo a Álvaro Recia, aunque sea únicamente para poder conseguir un trabajo, algo que me ha parecido bastante bueno. ¿Qué le ocurrirá a Alba en los siguientes episodios? Bueno, espero que las tramas que tenga Alba en los ocho siguientes episodios de la temporada número 12 no estén ligadas a nada amoroso, sino que sean tramas, la verdad, bastante diferentes y potentes, porque es un personaje que todavía se le puede sacar muchísimo, muchísimo partido. Pero me gustaría saber vuestra opinión, no solamente, bueno, sobre qué opináis del personaje de Alba, concretamente en estos ocho episodios de la temporada número 12. ¿Creéis que ha tenido buenas tramas? ¿Que las tramas son un poco repetitivas? Cualquier cosita nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y hasta aquí esta entrega de la que se avecina del 12x01 al 12x08, así ha sido, hemos repasado la trayectoria del personaje de Alba en estos ocho episodios. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play aquí. Y el próximo vídeo que salga, play aquí. ¡Chao, chicos!